Estos alimentos hacen que tu cerebro envejezca 10 veces más rápido. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. El día de hoy quiero compartirte 10 alimentos que dañan terriblemente a nuestro cerebro, produciéndonos diferentes problemas. Así que te recomiendo que te quedes porque no querrás perderte esta información. Pero antes de comenzar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellito de cariño para saber que estuviste aquí presente. Y si aún no te has suscrito, suscríbete porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no querrás perdértelos. Y ahora sí, comencemos. Creo que todos tenemos bastante claro la importancia de alimentarnos bien, buenos hábitos, descanso, ejercicio y por supuesto una actitud positiva para mantenernos sanos. Pero probablemente desconozcas que nuestro cerebro también necesita de una alimentación especial para mantenerse sano y evitar el envejecimiento prematuro. Así que presta mucha atención, tráete papel y pluma y toma nota. Número 1. Comida frita. Cuando cocinamos, el aceite vegetal se convierte en grasas saturadas. Y esto provoca que el colesterol se acumule en las arterias. El aceite de girasol es el más dañino de todos. El problema con estos alimentos es que provoca la destrucción de las células nerviosas en el cerebro, lo que deteriora la capacidad de aprender y de formar recuerdos nuevos. Número 2. Los azúcares. Ok, estamos de acuerdo y tenemos conocimiento muy amplio de lo dañino que es el azúcar en general para todo nuestro cuerpo, pero probablemente no sabías lo que le hace directamente a nuestro cerebro. El consumir azúcar de manera constante provoca que a largo plazo se presenten problemas neurológicos y de memoria. De hecho, un estudio publicado en la revista Journal... Tengo que leer el nombre, nunca me lo aprendo. Journal of the American Medical Association. Eso. Que afirman que el consumir entre el 17 y el 21% de calorías de azúcar aumenta el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. 3. Comida rápida. Este tipo de comida modifica nuestro cerebro y provoca síntomas parecidos a la abstinencia, problemas como ansiedad y depresión. Y también afecta de manera directa la producción de dopamina, que es la hormona que interviene en la capacidad de memoria, aprendizaje y motivación. Estos dos alimentos que les acabo de mencionar son sumamente adictivos y de hecho los podemos tomar como una especie de droga, ya que su efecto y los síntomas que provoca cuando tratamos de dejarla son muy similares al de las adicciones. Es por eso que cuando intentas dejar de comer azúcares y alimentos procesados te sientes tan ansioso como nervioso, con necesidad de comer más, más y más, porque sientes que ningún alimento sacia ese antojo. 5. Grasas trans. El alto consumo de grasas trans lo han relacionado directamente con la contracción del cerebro. Una dieta alta en grasas trans aumentan el beta-amiloide en el cerebro. Y esto está relacionado con la enfermedad del Alzheimer. Y por si esto fuera poco, además de estos efectos, también ralentizan los reflejos y la capacidad de respuesta cerebral. O sea, aumentan el riesgo de sufrir un derrame. Número 6. La cafeína. Esta me duele mencionárselas porque a mí sí me gusta mucho el café, pero ahí les va. Aunque la cafeína es buena para mantener nuestro cerebro alerta, en grandes cantidades puede afectar nuestro cerebro. Un estudio señala que consumir más de 600 miligramos al día de cafeína puede provocar dolores de cabeza, ansiedad y trastornos de sueño. Así como alucinaciones, confusión y en casos extremos hasta la muerte. Voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles una pequeña anécdota que me pasó hace aproximadamente dos meses, más o menos. Fui a desayunar con una amiga que tenía mucho tiempo de no ver y de verdad estábamos platicando tan a gusto en el desayuno que pasaba el mesero y me decía, más café, más café. Yo sí, sí, más café, más café. Y así no la llevamos. No les miento, yo creo que estuve con ella como tres o cuatro horas. O sea, fue un desayuno prolongado y cuando estábamos platicando que ya habían levantado toda la mesa y demás, ya habíamos terminado de desayunar y todo, comencé a sentirme súper extraña. Empecé a sentir como un temblor, empecé a sudar como frío, me mareé, me sentía muy, muy extraña, sentía como una presión en el pecho y me faltaba como el aire. Entonces le dije a mi amiga, me estoy sintiendo mal. Y obviamente ella se asustó. Agarró el menú y me empezó a echar aire. ¿Qué te pasa? Pues bueno, no les hago el cuento largo, pero sí fui a parar al hospital porque de verdad me sentía súper extraña. Cuando iba manejando, empecé a sentir que las manos se me entumían. O sea, unos calambres, bueno, no calambres, como hormigueos, pero muy, muy extraños. Que dije, ok, creo que prefiero llegar a que me revisen porque esto no es normal. Y pues lo sucedido es que traía una sobredosis de cafeína porque sí consumo café, pero consumo una o dos tazas máximo al día. Así que en definitiva me hizo demasiado efecto. Como bien dicen, todo en exceso es malo por más sano que sea. Pero bueno, número 7, fructuosa. La fructuosa obstaculiza el funcionamiento de las células del cerebro y también su capacidad para almacenar la energía necesaria para procesar el aprendizaje y los pensamientos. Si alguna vez has consumido una cantidad más grande de fructuosa, podrás haber notado que te sentías como confundido, como medio extraño, que se te iban las cabras o estabas más distraído de lo normal. Número 8, la sal. Ingerir sal en exceso afecta la inteligencia, ya que perjudica la capacidad para pensar. De hecho, una investigación publicada en la revista Neurobiology señala que las dietas altas en sodio se asocian a mala salud vascular, lo que a su vez disminuye la capacidad cognitiva. Número 9, edulcorantes artificiales. Los componentes que tienen pueden provocar daños cerebrales y problemas en la capacidad cognitiva. Esto ocurre si se consumen por mucho tiempo y en altas dosis. Alimentos con glutamato monosódico. Este componente también es conocido como GMS y es comercializado por la industria alimentaria debido a que equilibra y resalta el matiz de los sabores. De hecho, la cocina asiática son los que más lo utilizan. Este componente daña a las células nerviosas del cerebro, lo que deriva en enfermedades como Huntington y Alzheimer. Consumirlo en altas cantidades también puede provocar dolor de cabeza, fatiga, obesidad, depresión y desorientación. Díganme si esto no es interesante y si tenían conocimiento básico acerca de esto. La verdad es que cuando yo lo leí dije ¡Oh my God! Por eso muchas veces consumimos alimentos y nos sentimos extraños cuando realmente no tenemos ni la menor idea de que estamos consumiendo prácticamente veneno para el cerebro. Y por supuesto que es sumamente importante adquirir el conocimiento de lo que nos está dañando para evitar incluirlo en nuestra dieta. Sobre todo si son alimentos que sueles consumir a diario, imagina lo que le están haciendo a tu cerebro. Por favor, cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Tenías conocimiento sobre este tema? ¿O puedes compartirnos algo extra para complementar el video? Por favor, déjame en la parte de los comentarios porque eso ayuda muchísimo. Y como siempre, espero que hayas disfrutado este video tanto como yo y por supuesto que te sea de muchísima ayuda. Pero bueno, amores, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.